MF Crew Sucios PCA Crew Un instrumental violenta Más con mucha intención sueno inapropiado Mal afectado, quizás soy un desubicado Un lado he dejado altercado Aunque en sombra de ellos me siguen Y piren poca atención para esos gallos Por más que miren que conspiren ni que Anduviera buscando panas Que no le importa un coño, el hecho es donde estaré mañana Pagando una gana o en la autodestrucción es crema No importa porque no eres parte de mis problemas Ni la solución, ni el cambio en las mentes reestructuradas Criterio tan endeble como una podrida verada Lamento el descontento con que le hablo a fulano Por chocar tu mano, ¿crees que te considero mi hermano? Se equivocaron el MC y la Nemesis Me volví contra tantos falsos, toyacos y guanapis Simplemente ya no creen nadie con tanto rollo El oportunismo es lo que lleva el disfraz con nombre de apoyo Es que es muy difícil descifrarlo a través de su rostro ¿Qué dicen? Así le pones, pero yo soy más monstruo Me reto a que escribas de verdad Pa' que aportes algo y no te vayas al pines Como en pista lo hacen los galgos No la tienes tú el que quiere, nene Lo aprendí de mí pura y tantas veces escuchar Te conviene Tienes mi alter ego de prueba, soy un don nadie Más no llena fórmula pa' tratar y quedar bien con alguien Se busca la atención, la importancia no está en las líneas No estuviera con vida, un hombre recordaría De primera y pasajera, una nueva era prospera En la que la popularidad es tu intrínseca traicionera Víctor Lo que se mostró más allá no existe El afán de buscar un líder, eso es un chiste Como me sustituyo el logro sacrificado Pensamiento expresado Es otro paso estar más marcado Son tantos años ya, pintando muros por doquier Deber Manifestar la causa contraria, retroceder Ver Piente de creatividad que no da el tibir Un sobresalir como su único fin Silencio el mejor aporte como respuesta un inecta Juventud que quien encontró el refugio en sus fiestas Mucho alcohol con mota y coca Chave ojos rojos hay gotas Salida no lo esperaba, cinco por la carota Es lo que se ve este mes como el anterior Mi compadre, desviarse la confianza No existe un coño es su Es pa' bajarle dos que si despiertas al mal nacido Será como un recuerdo el peor día que en tu vida has tenido No consigo el sino Fisio estando sufriendo en pena Y cuestionando con su criticadera La vida ajena Debe ser que creen que porque uno ría Les habla en joda Como darte el impulso Sabiendo que lo haces por moda Y toda la importancia Ya te aplaudan como una foca Y como Midas quieras convertir en oro Todo lo que toca Ya te toca aceptar Cuanta energía desperdiciaste En retratarte como un ser Que no entiende el concepto de arte Por mi parte Sigo son ámbulos Y trafico y de hago Los dos que caldo Los pelos en las greñas tan feas Aunque Ya en apariencia no hay compi Ves más sincero Que los tres que andan pa' arriba Y pa' abajo Para el por dios A Dios no se busca la atención La importancia no está en la línea No estuviera con vida No te recordarías En primera y pasajera Una nueva era Prospera En la que la popularidad Es tu intrínseca traición era Viste Lo que se mostró Más allá no existe Que existe El afán de buscar un líder Eso es un chiste Como me sustituyo el logro sacrificado Pensamiento expresado Es otro paso Estar más marcado Viste Lo que se mostró Más allá no existe Que existe El afán de buscar un líder Eso es un chiste Que existe Es porque lo hago Identificado conmigo Compartimos la idea Aunque por eso No eres mi amigo Y esto es rap Si es que suena Conócelo Rap Un instrumento Para expresar una idea Dos bandas fama Lo que ando por ahí Estar ando culo Buscando lucas Esto es rap pa' mi Escucha Mal parido Más de los que nació Por cesárea Soy DJ Yo 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 soy DJ Ven planta Radical Con hueca Loco Yeah Ya no es tantra Loco 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 Gracias por ver el video.